Céspedes, primer presidente de la República en armas y considerado padre de la patria, constituye un eslabón fundamental de la nación cubana. Iniciador de las gestas independentistas y pensador de proyección internacional, cuyo ejemplo gravita en nuestra ciudad, así se ratificó en la mañana de hoy en la Plaza de la Revolución al conmemorarse el aniversario 150 de su caída en combate. El acto estuvo presidido por autoridades políticas y gubernamentales de la provincia. Allí se enalteció además con canciones patrióticas las cualidades del líder de la Revolución de 1868, quien se distinguió por ser un hombre de valores, precursor de nuestra independencia y capaz de sacrificarse en defensa de la patria. La ceremonia de iluminación ante el retrato del hombre de mármol tuvo lugar en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, presente en la sala de la señoría Alcazona, en donde se resaltó el espíritu y fortaleza del padre de la patria. La vela que iluminó el retrato hizo honor a su memoria y compromiso en la jornada hombre de mármol que rinde tributo cada año a quien cayó en combate en San Lorenzo el 27 de febrero de 1874. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.